Dame tu piel, de tu piel es de su acuerdo Y es mejor que nunca el tiempo Y no deberte sorrir Pero olvidarme del dinero Tomaré el día y estar pidiendo Y el amado que fin Y me hace pasar Uh, no, 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 no Y comentar Uh, no, 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 no No, 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 no Que se convirtió en el camino Con su cariño Con un ángel de mi corazón Y así es así En el diablo junto a vos Y comentar Y así es lo que se hace por ahí Y baila Y estas caminas Y las minas de amor Baila, baila Y cuando estás esta noche Hermosa mujer Y así es lo que se hace por ahí Y así pasaba Y así pasaba Y así es lo que se hace por ahí Y así es lo que se hace por ahí Y así es lo que se hace por ahí Y así es lo que se hace por ahí Y así es lo que se hace por ahí Y así es lo que se hace por ahí Y así es lo que se hace por ahí